de la provincia de la provincia Domingo de información a través de portafolio periodístico, uno de los nuevos puntos que podemos apreciar en este proceso de vacunación contra el COVID-19 es aquí frente a la prefectura en la plaza de armas. La presencia a medida que va pasando la mañana también es mayoritaria, los pobladores se van acercando para esta vacuna. El doctor Wilson nos va a dar algunos detalles de este proceso de vacunación. Doctor Wilson, buenos días. ¿Cómo va este proceso? Muy buenos días con todos. Agradecer la oportunidad que nos brindan para poder comunicarnos a través de sus medios a toda la población cajamarquina e invitarles que acudan a todos nuestros diferentes puntos para recibir la vacuna que les corresponde de acuerdo a su grupo etario. Dentro de esta campaña que se tiene entre la red integrada de salud, la dirección regional de salud Cajamarca y entidades privadas, así también como el gobierno regional de Cajamarca, se está dando la estrategia de voy por ti, ¿no? Esta estrategia nos permite acercar a la vacuna a la población que por algún motivo no puede acudir a nuestros puntos regulares de vacunación, ¿no? Así como el de plaza de armas, también se han implementado el día de ayer en la plazuela Simón Bolívar, en la misma plaza de armas hemos empezado ayer y estamos en todo un proceso de identificación de los lugares donde tienen el menor número de vacunas para poder acudir a ellos, ¿no? ¿Quiénes son los convocados aquí en plaza de armas? Bueno, los convocados acá es toda la población que por algún motivo no han acudido a los puntos fijos para recibir su primera dosis, segunda dosis o la dosis de refuerzo como le corresponda. Estamos ya, como ustedes conocen, vacunando de 12 años a más, ¿no? Y en las personas adultas mayores, dígase de 60 años a más de la vacuna de refuerzo que ya les corresponde, ¿no? Hemos visto también la implementación de esta unidad móvil, eh, doctor Wilson. Sí. El vacunacar. Vacunacar, sí, es la gestión que está realizando la RIS Cajamarca a través del doctor Edarmundaca con la empresa privada, en este caso Newman, quien nos está apoyando con vacunatorio fijo y ahora con lo que es la parte móvil, ¿no? Que estamos acudiendo con esta unidad a los diferentes puntos de acá de Cajamarca, así también como las comunidades. Estamos cubriendo todo lo que es Guambocancha, la parte del distrito de Baños del Inca, ¿no? Y así poder acercarnos a la población de Cajamarca que no puede llegar a nosotros, ¿no? ¿No nos preguntan el horario de atención aquí en Plaza de Arnas? El día de hoy el horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero sí, la gente va llegando y tenemos a con demanda, estamos para extender, ¿no? Extender el horario, el personal de salud está apto para poder realizar esa actividad, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo dejamos para que siga con esta labor. Doctor Wilson, lo hemos visto desde el principio, asumiendo esta responsabilidad de organizar los diferentes puntos de vacunación. Ya se va preparando todo aquí en Plaza de Armas, esta es la unidad justamente que indicaba para poder desplazarse la suma de algunas empresas privadas. Ya llegaron todo el personal, están terminando de colocarse los EPPs para iniciar. 10 de la mañana han empezado hoy día y esto es lo que nosotros podemos informar en esta parte de la mañana y esperamos también se respeten. Ayer habían informado de que la vacuna en el Open iba a ser hasta las 9 de la noche, llegamos a las 6 de la tarde y lamentablemente ya no se había cumplido con ese horario. Esperamos que se respeten los horarios que están brindándose para que la población. Hoy domingo mucha gente no labora, tiene la oportunidad para acercarse aquí a la altura de la hasta vemos ya, la cola se va incrementando para recibir primera, en otros casos, segunda dosis o la de refuerzo para los mayores de 60 años. Portafolio periodístico siempre informado desde Cajamarca para todo el país y el mundo. En breve se inicia ya este proceso de vacunación. Regresamos con más.